En este estudio nos estamos centrando básicamente en las estructuras de mercado, básicamente las que todos conocemos, las cooperativas. Mucha gente olvida luego el tema de mutuas, mutualidades, obviamente grupos empresariales donde el máximo exponente todos conocemos, que es el grupo Mondragón. Y luego otro tipo de empresas que a pesar de no entrar dentro de estas formalidades, sí que tienen una perspectiva más social. Empresas de inserción, centros especiales de empleo... A nivel de importancia son capaces de crear en la economía más de medio millón de puestos de trabajo. ¿Por qué se formaron o se fundaron estas empresas? Hemos podido agrupar cinco motivaciones diferentes, desde la pura necesidad económica. Oye, que mi jefe va a cerrar la empresa. ¿Qué hacemos? Nos agrupamos los empleados y montamos una cooperativa hasta... Oye, yo soy una asociación, una fundación, o somos un colectivo. Asociación de vecinos que nos estamos dando cuenta que aquí falla algo en el barrio. Que por una parte se está en estos momentos tramitando el anteproyecto de economía social. Es algo que algunos me han reflejado su temor. Otros me han dicho, bueno, da igual, hemos pasado ya otras muchas. Sabéis que la ciudadanía actúa y luego los gobiernos siguen. Bueno, desafortunadamente la legislación llega tarde y mal. Son empresas, organizaciones profesionales y que aún, además, pretenden ganar mayor profesionalización con el tiempo. Son bastante independientes de las administraciones públicas. No hay una condescendencia por parte del público. Alguien me dijo, no me compran por lástima. Eso es importante. Me compran por mi producto, por mi servicio. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que existe una imagen de marca. Oye, soy empresa social y yo sé que es mi primera entrada. Es un intangible bastante importante. Estamos viendo poca colaboración con centros de investigación y con universidades. Algo que nos gustaría explotar en los estudios de caso. Nos hemos encontrado con que hay diferentes aproximaciones conceptuales hacia lo que es, y ahora me referiría a ello, las industrias culturales o las industrias de la creatividad. En el año 2007 venían a representar aproximadamente el 4% de nuestro Producto Interior Bruto. Estamos hablando de unos 40.000 millones de euros, unas 70.000 empresas y más de 600.000 puestos de trabajo. Citar algunas de las notas que definen ese concepto tan elusivo. En primer lugar, estamos hablando de contenidos culturales. Ya desde los trabajos de Adorno y de Horkheimer, conocemos la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de las sociedades modernas y cómo esa cultura es vista desde un punto de vista, desde una perspectiva de ideología y de poder en una sociedad determinada. Esa ideología y ese poder se basan en un consumo masivo. Estamos hablando de productos y servicios que tienen una amplísima difusión porque son difundidas a través de las nuevas tecnologías. Las TICs, digamos que han revolucionado aquí también la forma de operar, la forma de actuar, la forma de interrelacionarnos todos y han dado un vuelco a lo que tradicionalmente se ha venido caracterizando como industrias culturales. La creatividad, obviamente, es el centro, es el núcleo, es el motor de este tipo de prácticas y de actividades y, otra vez, el conocimiento, digamos que es la raíz de todo lo que estamos observando en el sector. Otra nota característica de la industria de la creatividad es el apoyo, el paraguas que tienen con todos los instrumentos de la propiedad intelectual. Es más, uno de los aspectos de crisis a los que más tarde aludiré tiene que ver precisamente con la aplicación efectiva de los instrumentos de la propiedad intelectual. Nos encontramos con que las industrias de la creatividad, la dinámica del consumo es más importante que la dinámica de la producción y esto sí que es una nota característica muy determinante. Es decir, el último eslabón de la cadena de valor, el consumidor es parte esencial de ese valor. No estamos hablando de fabricar algo que le colocamos a un cliente. Estamos diciendo que el cliente tiene que ser parte integral de ese proceso de creación de valor y aquí está, en buena medida, el reto de este tipo de industrias. Estamos hablando de productos que, digamos, en su vertiente material tienen un valor muy escaso, pero en la vertiente simbólico-cultural tienen un valor enorme que podríamos calcular en decenas de millones de euros, en algunos casos de todos conocidos. Por tanto, ese vínculo entre el producto y la estética va a ser la clave para el desarrollo de todo este tipo de empresas e instituciones que se mueven en el marco de las industrias de la creatividad. En primer lugar, nos encontramos con una crisis dentro de otra crisis. Las empresas de las industrias de la creatividad, prácticamente todas, nos hablan de un momento difícil, un momento difícil porque el entorno es cambiante y el entorno, entre otras cosas, viene dado por una situación económica complicada, como todos ustedes saben perfectamente. La crisis de las empresas de la creatividad tiene mucho que ver con el modelo de negocio. Todas estas organizaciones están buscando nuevos modelos de negocio. Resulta cada vez más complicado ejercer eficazmente todas las instituciones que el derecho contempla dentro de la propiedad intelectual. También les podríamos hablar de esas nuevas interacciones que se están produciendo, que se están planteando entre distintas organizaciones. Las redes aquí son críticas. La actividad reticular, distintos agentes en distintos niveles, es esencial para el desarrollo del negocio. Concluyo con una cita de Lawrence y Phillips. Lo más importante para estas empresas, la clave de su ventaja competitiva, es saber gestionar unos entornos turbulentos y terriblemente dinámicos. Saber interactuar con los consumidores en un plano tan movedizo como es la sociedad contemporánea, como ya dijera Guy Debord en el año 95, donde la cultura de masas es parte consustancial de nuestras sociedades. Nos han encomendado la economía verde. El grado de definición de qué se entiende por economía verde no está concretado, no existe un alto nivel de definición. Entonces, el enfoque que estamos intentando dar al análisis de la economía verde, a la forma conceptual, es para vincularlo enormemente o para vincularlo con el concepto de sostenibilidad. Es un sector tremendamente vinculado a el conocimiento. La mayoría de las empresas, cuando han encontrado su actividad en este nicho, en este área de la economía verde, ha sido como consecuencia de que disponían ya de una base de conocimiento alto y que han sabido a su vez desarrollar un conocimiento complementario que les ha permitido entrar en nuevos segmentos del mercado. A la hora de entrar en este tipo de sectores, si además se entiende desde las instancias oficiales que son sectores de futuro para la economía de un país. Algunas de las conclusiones que nos parecen, ya que se van apuntando por los análisis que llevamos hecho de las empresas, es que estamos ante un sector virgen que ofrece oportunidades de mercado, que supone para las empresas su incorporación o su decisión de entrar en esos mercados un factor de competitividad que está muy vinculado a las actividades emprendedoras. La estructura familiar está muy presente en las empresas que hemos analizado, donde la investigación y el desarrollo está también muy vinculado a este tipo de empresas que actúan en el sector de la economía verde y donde, como decía al principio, el desarrollo del conocimiento es un factor fundamental para el desarrollo o para poder trabajar en este sector de la economía verde. Por lo tanto, a mí me parece que es un sector tremendamente atractivo, que es un sector de futuro, cuando se habla de los trabajos verdes, se habla del potencial de creación de empleo que hay dentro de este sector de la economía y, por tanto, yo creo que el acierto de haber elegido la EOI, el sector de la economía verde, como estudio y como arranque, pues me parece que ha sido tremendamente acertado. La economía digital es aquella economía donde se distribuyen bienes y servicios intensivos de conocimiento y de contenido informático. Estamos viendo que esta economía no es una economía tradicional, si bien apoya a muchos sectores de la economía tradicional, podemos decir que esta economía tiene su propio grupo de temas o su propia problemática como tal. Tenemos bienes y servicios digitales puros, distribución de contenidos digitales puros como tal, bienes y servicios digitales mixtos, donde se distribuyen bienes y servicios digitales, pero también a través de estos mismos esquemas se distribuyen los productos de la economía tradicional como tal. También tenemos la producción de bienes y servicios intensivos en TICs, como son el software, hardware y todo eso que actualmente ya conocemos bastante. Y las industrias de las TICs, que en este caso se encargan de desarrollar y fabricar todos los componentes, equipos, chips y todo ese tipo de recursos para que la economía digital pueda llevar a cabo sus funciones. Las conclusiones con respecto a las empresas, básicamente, se requieren altas inversiones de capital al inicio del proyecto debido a lo virtual que es el conocimiento, a lo digital del conocimiento. Realmente el arranque de estas empresas ha nacido más de un ideal y de un conocimiento o de una debilidad que se tiene en el mercado que realmente de una iniciativa que yo tengo un poco de capital y voy a arrancar este negocio o esta empresa. Ha sido más una idea propia de la mayoría de ellos y a partir de eso han ido desarrollando las empresas, al grado de que algunas son sumamente diferenciadas de otras, con conocimiento altamente especializado. Bueno, la virtualización de la empresa y el alto contenido digital de la información facilita su internacionalización. Algunas, aunque no ha sido tan fácil, empiezan a dar sus primeros pasos en otros continentes. Servicios a múltiples sectores debido a las características de sus productos y sus servicios. Bueno, pues como tal, una facilidad que tiene este tipo de empresas dentro de esta economía es que pueden servir a una gran cantidad de empresas y organizaciones, siendo desde públicas, privadas, no lucrativas o del sector social inclusive. Que en algunos puntos inclusive, bueno, en apariencia, se pueden llegar a traslapar ciertos servicios que se dan porque son servicios de valor agregado de las mismas empresas. La mayoría mantiene vínculos de cooperación tecnológica con centros de investigación y empresas del sector debido a que se requiere una alta especialización del mismo conocimiento que se lleva a cabo o se desarrolla dentro de las empresas. Finalmente, bueno, el rápido avance tecnológico puede ser una fortaleza y al mismo tiempo una debilidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que al mismo tiempo que estamos desarrollando, probablemente no hemos terminado de desarrollar la primera generación de nuestros productos o servicios, sin embargo, atrás ya están desarrollando los avances de los siguientes años. Por lo tanto, estas empresas deben estar muy alertas al avance tecnológico y al desarrollo que se va dando en otros sectores, no tan solo en los suyos. En la economía social, en la digital, en los temas de sostenibilidad, en aspectos que tienen que ver con la cultura y la creatividad, pues encontramos empresas abiertas, de diversidad, en evolución, comprometidas, con cierto nivel de contradicción, relativamente cómodas en Internet, no maximizan resultado económico, forman parte de un ecosistema más amplio. Es un placer estar con esta gente porque, claro, te están contando cuando estás con esta gente, o sea, el proyecto es su vida. Lo que sí tienes enfrente es gente con pasión en lo que te está contando y que muchas veces está yendo más allá de lo que es la idea del trabajo tradicional. Manejan la injusticia como un motor. Y eso de decir, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo con lo que no estamos de acuerdo, hay algo que hace que nuestra empresa tenga un significado, tenga una razón de ser. Entonces, esa percepción de que hay algo que tenemos que modificar, quizá puede ser una característica que encontramos en bastantes de estas empresas. Son muy abiertas desde la perspectiva de que les gusta compartir con la sociedad que tienen enfrente sus modelos de gestión. Que hay veces que, bueno, cuando quieres hacer investigación te cuesta a veces, ¿no?, llegar a estar con la gente, no hay tiempo y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso yo creo que la receptividad pues es muy buena, ¿no? Porque están deseosas estas empresas de compartir lo que está siendo sus modelos o no modelos, pero, bueno, la forma en la que están llevando a cabo la gestión. Gracias. 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 Gracias.